Abre sus puertas esta noche, El Hotel de los Secretos, una novela sumamente esperada, Pamela, y ustedes podrán seguirla por aquí, por Univision. Inés Moreno entrevistó al productor de esa esperada serie, también a Ledenco, así que veamos. De principio a fin, promete atraparnos El Hotel de los Secretos, una producción de Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito. Es una gran historia de misterio y de suspenso, no es de terror, pero sí hay intrigas y el juego de un investigador que hace Jesús Ochoa impecable. Además, va en torno a descubrir muchas cosas, a descubrir una mujer desaparecida y un asesinato y otro asesinato, y muchos secretos que tiene este hotel. Secreto que debe descubrir el protagonista, Erick Elías, quien le da vida a Julio. Y él tiene bien claro su propósito, que es encontrar a su hermana o qué le pasó a su hermana, y va encontrando varias pistas, y va encontrando también muchos secretos que tienen guardados los dueños del hotel, los huéspedes, y se vuelve una aventura increíble para Julio. Aventura que se convertirá en una gran historia de amor al conocer a la bella Isabel, la protagonista. Entonces Isabel regresa al hotel sin saber por qué necesita su presencia, su madre, y ahí se encuentra a Julio, y Julio es el que le desencadena una serie de sentimientos que ella no conocía. Y el tercero en discordia, que tratará de separar a los protagonistas, será Diego. Que hay sensualidad, que hay amor, porque hace, realmente Diego está enamorado, realmente la ama, y cuando las cosas se le empiezan a salir de control, es cuando se vuelve visceral. La serie marca el regreso a la pantalla de grandes actrices como Daniela Romo y Diana Bracho. Ahora soy doña Ángela, la gobernanta de este lugar, soy la que les manda a todos, y esto ha sido mi vida, y también aquí he criado a mi hijo. No es la típica villana, no estamos hablando de villanos y de buenos, estamos hablando de seres humanos, con conflictos, con problemas, y Teresa es una mujer sumamente fuerte, sumamente impositiva, pero también tiene por ahí su lado flaco. El toque de humor estará a cargo del gran actor Jesús Ochoa y Eduardo España. Ellos serán los detectives encargados de develar los secretos de este hotel. El hotel tiene un gran prestigio y doña Teresa lo cuida a más no poder, ayudada por doña Ángela, desde luego, por Diego, ese, ese, ese lo traemos en la mira. No se pueden perder el gran estreno esta noche, a las 10.9 Centro, por aquí, por Univisión, en la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.